Hola, hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video que me han estado viendo mucho y es mi rutina de noche. Esta rutina no es siempre. El día de hoy, esta rutina, bueno, la grabé con mis hijos en la casa. Mi esposo no estaba, estaba de viaje, así que bueno, esta rutina no es siempre, pero sí son los productos que estoy utilizando recientemente. Y bueno, mi noche comienza cuando mis hijos ya están vestiditos, cambiados, con pijamas comidos, listos para irse a la cama. Lo que hago es que les prendo un ratito el televisor, el aire en mi cuarto, los dejo ahí, que jueguen un ratito que vean televisión porque ellos solamente ven televisión en las noches. Como saben, están en la escuela, entonces bueno, toda la tarde nos dedicamos a hacer deberes y demás. Así que bueno, lo que hago es tomar mi ropa interior, como pueden ver, y también utilizar una camisa súper cómoda. En este caso, yo les mostré creo que hace tiempo en una fotito en Instagram, que es así como doblo mi ropa en los cajones. Y bueno, cogí una camiseta súper, súper larga. Y ya directito en el baño, pues en este día no tenía maquillaje puesto. Y bueno, en esta parte aquí es donde tengo todos mis productos en el baño para el rostro. Y lo que hago siempre es tomar una toallita desmaquillante. En este caso estoy utilizando esta de la marca Kala. Y como les digo, no tenía maquillaje, pero igual siempre me limpio primero el rostro con eso. Y cuando tengo maquillaje, utilizo este desmaquillante de la marca Level. Y un tip buenísimo es que para que no se les acabe mucho, igual utilicen un poquito de este desmaquillante en su toallita desmaquillante para que así solamente tomen un poquito de producto y puedan retirarse todo, todo el maquillaje. Lo que hago es, obviamente, bueno, pasarlo por toda, toda mi cara tratando de limpiar muy bien. Igual ustedes saben el polvo y qué sé yo. Lo primero que aplico en mi rostro es una crema que es una mascarilla para evitar lo que son los puntos negros. Y me la aplico más que nada en la zona T y en la zona de la nariz, que es donde más puntos negros me salen. Y bueno, por lo general a todas las mujeres no salen más ahí. Esta, como les digo, no me la aplico todos los días y la dejo actuar durante unos 20 minutos hasta que eso se seca y se hace una mascarilla así súper fuerte y pegajosa. Y después simplemente lo que hago es retirármela con agua, aunque en el envase dice que me la retire con agua tibia. Pero bueno, yo la verdad simplemente me la aclaro con agua fría de la llave y me seco con una toallita a toquecitos sin arrastrar la toalla en la cara para que no me deje marcar ni nada. Después lo que hago es exfoliar mi rostro y también para esto estoy utilizando esta crema que las dos son de Avon, son de una marca que se llama, bueno, la línea Clear Skin y también así mismo me la pongo en la zona T y me exfolió muy muy bien. También a veces con lo que me sobra, trato de exfoliar un poquito en el cuello y también en las manos. Y esto también no lo hago todos los días, aunque esta crema no es muy agresiva. Tiene unos gránulos muy muy suavecitos, pero igual lo que hago es, cuando no me aplico la otra crema, me aplico esta de aquí y así voy intercalando para que la piel no sufra muchos daños. Una vez que ya me he retirado esto, me voy a la ducha y en este caso estoy utilizando la línea de L'Oreal que se llama Elvit. Yo siempre trato de intercalar los champúes y acondicionadores. En este caso estoy utilizando eso, pero también utilizo Dove, Pantene, Sedal. Es buenísimo porque el cuero cabelludo o este como que se acostumbra a ciertos productos y ya después de un cierto tiempo no te van a actuar igual. Y bueno, ya después me aplico un poquito de acondicionador. Trato de ponérmelo siempre de la mitad del cabello, hacia las puntas, no en el cuero cabelludo para que no se tape o sea, o no se ponga muy grasoso. Y bueno, me masejo un poquito el cabello y también aclaro. Yo utilizo simplemente agua fría, yo no utilizo agua caliente en mi ducha. Y bueno, como siempre cantando aquí, como ustedes saben que me encanta cantar. Y una vez aclarado esto, utilizo una mascarilla en este caso también en la marca Avon. Y esa es una mascarilla con sabor, bueno, no sé, nunca la he probado, pero es con olor a chocolate. Creo que está hecha a base de chocolate y es riquísimo el olor. Ganas de comérmelo no me faltan. Y bueno, si yo me lo aplico de la mitad a las puntas y masajeo muy bien durante unos 3 o 5 minutos, si es que mis hijos me dejan, obviamente. Y después lo que hago es obviamente también aclarármelo con agüita. Y bueno, ya lo último no me aplico nada más en mi cabello, simplemente lo hago muy bien y me seco el cabello a toquecitos. Eviten arrastrarse el cabello o la toalla de una manera agresiva para que no les salga frizz. Esta es una manera muy... que deben hacerlo correctamente, pilo y etc. Después voy a estar aplicándome una cremita para el contorno de ojos que también es la marca Avon y también una crema para el rostro. En este caso yo utilizo esta para la noche, para el día utilizo otra con factor de protección solar. Y bueno, este me la aplico en el rostro. Obviamente el contorno de ojos solamente me lo aplico ahí y el resto de la crema trato de aplicármela en el rostro, también un poquito en el cuello y también en las manos con movimientos circulares y muy suaves. Ustedes saben que con la piel hay que tratar de tener cuidado y tratarla muy muy bien. Y este me gusta también aplicar toda esa zona porque igual el sol nos da, también está expuesto a los rayos, etc. Y bueno, este también obviamente le puede faltar cepillarnos la boca. Yo en este caso no tiene nada de ciencia, simplemente este es un cepillo normal, común y corriente. Me lavo la cara, la boca y ya estoy lista, lista para irme a la cama. Y por último no queda más que vestirme. Yo como te digo en la noche, aunque tengo pijama, siempre me pongo una camiseta súper súper grande de mi esposo. Este ya lo último que sería en el baño lo que hago es simplemente cepillarme el cabello. Y ya en mi cama me pongo una cremita en mis piernas, en todo lo que es mi cuerpo. En este caso creo que estoy utilizando una de Lubrider, no recuerdo. Y también utilizo una crema especial para los pies, que en este caso el clip, no sé, se me borró, no puedes mostrarle, pero es una de Avon a sí mismo. Me encantan las cremas de Avon. Y ya me pongo unas medias que siempre le robo a mi esposo, pero nunca me la termino de poner toda la noche. A media noche siempre me la saco porque me da mucha calor, pero esto hace que el pie se mantenga mucho más suave. Y ya por último, bueno, me acuesto ya con mis hijos. Como les digo, esto es una rutina, bueno, no rutina, sino que cuando mi esposo no está aquí, mis hijos duermen conmigo. Por lo general yo aquí estaría con él en la cama. Y ya de noche, golpe de nueve de la noche, veo una novelita que yo casi no veo televisión, pero me tiene enganchada esta novela que es La Trinity. Y después veo otra que es una brasilera. Y pues ya eso sería golpe de once de la noche, que ya se acaba esto. Y ya me voy directito a dormir. Mis hijos ya están dormidos. O al día siguiente hay que levantarse temprano. Y pues mis amores, eso es todo por este videíto y por esta noche. Así que besitos mis amores. Espero que les haya gustado.